Señal directa. Estamos de regreso en esta primera emisión de Señal Informativa y nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio de Canal 44 y frente a los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara a María Elena Chan Núñez. Ella es jefa de unidad de programas estratégicos de UDG Virtual. Bienvenida, maestra, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias. Bueno, la universidad virtual ya con varios años dentro de la oferta académica de la Universidad de Guadalajara y que ha resultado todo un éxito, sobre todo en estos tiempos, maestra, donde cada vez por las cuestiones de la dinámica de la vida, a veces se complica más asistir a un aula y también obviamente aprovechando las ventajas que nos ofrece la tecnología. Sí, definitivamente. Yo creo que la educación a distancia y abierta tiene muchas décadas de desarrollo. Sin embargo, efectivamente, desde que existe internet ha subido muchísimo, muchísimo ha subido lo que es la demanda de este tipo de educación. Incluso al principio se atendía sobre todo a personas que no habían podido tener acceso a la educación escolarizada en la edad, digamos, en la que tocaba entrar a una universidad porque tenían que trabajar, por cualquier situación de vida que se complicó y que no pudieron estudiar. Entonces, nuestros estudiantes normalmente son mayores de 30 años en promedio, pero cada vez más están entrando jóvenes que ven también en la educación a distancia y en línea una alternativa. Claro. Cuéntenos, por favor, actualmente, ¿cuál es la oferta de esta universidad? Bueno, tenemos el bachillerato en áreas interdisciplinarias para todos los que quieren entrar desde ahí para poder completar su bachillerato y después tenemos nueve licenciaturas y nueve posgrados en áreas muy variadas. Por ejemplo, en las nueve licenciaturas tenemos en administración de las organizaciones, en bibliotecología y gestión del conocimiento, en desarrollo educativo, en diseño web, mercadotecnia digital, periodismo digital, seguridad ciudadana, tecnologías e información. Entonces, es muy variado y como pueden ver también tiene una ventaja que al ser todo en línea se desarrollan capacidades también que ahora son muy demandadas en el mercado. de trabajo como saber dominar, obviamente, plataformas virtuales, el trabajo colaborativo en línea y la gente desarrolla también mucha disciplina, capacidad de autoestudio. O sea, realmente los estudios que hemos hecho de empleadores dicen que tienen personas de muy alta capacidad, muy alto nivel. En el caso de los posgrados tenemos un doctorado en sistemas y ambientes educativos, la maestría y doctorado en gestión de la cultura, una maestría en evaluación, maestría en gobierno electrónico, la maestría en transparencia y protección de datos, dos maestrías en educación que son en docencia y educación media superior y también en la gestión de ambientes educativos virtuales. ¿Cómo son los trámites para ingresar? ¿Son los mismos tiempos y similares para ingresar a cualquier carrera de la UDGE? Los tiempos sí, los calendarios para poder ser admitidos son los mismos. Sin embargo, el proceso es distinto porque aquí más bien se hace una, la evaluación que se hace de los perfiles para la entrada se hace a través de cursos de preparación. Entonces, eso es muy interesante porque lo que se intenta es que la gente logre el estándar, o sea, y se llevan algunas semanas de preparación para poder hacerlo, en el caso de las licenciaturas y el bachillerato. De ahí nos aseguramos que los perfiles sean los idóneos y que sí tengan, digamos, las capacidades básicas para ser admitidos, pero sobre todo intentamos desarrollarlas. Claro, entendemos que al ser una educación virtual se abre también una gran posibilidad de admitir alumnos de cualquier parte del mundo. Así es, o sea, el enorme ventaja es que no importa donde estén, de hecho tenemos estudiantes efectivamente en todo el mundo y en muchos estados de la República, por supuesto, y de Jalisco, bueno, todos los municipios tendríamos representatividad en este tipo de programas. Sobre la oferta académica y más allá de la oferta académica, los profesores que están impartiendo estas materias, cómo han sido seleccionados y también entiendo que esto también abre una posibilidad de tener profesores también que están en cualquier parte del mundo. Claro, sí, eso también es muy positivo porque se trata siempre de buscar a los mejores y afortunadamente hay como ciertos procesos, se exigen los mismos que para el ingreso a la universidad se tienen que hacer para los profesores de tiempo completo. Para los profesores de asignatura también hay una evaluación. Lo que reciben también es una capacitación muy profunda porque evidentemente trabajar en línea tiene sus particularidades, sobre todo tiene que haber mucha atención personalizada, se atiende a los estudiantes, se retroalimenta constantemente el trabajo. La gente podría pensar que a lo mejor es muy solitario el tipo de estudio, pero se tiene que yo creo que una compañía de parte del asesor que a veces es más cercana que en los grupos escolares convencionales, porque uno en el grupo llega, da su clase, los ve a todos, platica con algunos. Pero aquí la ventaja es de que hay una conversación muy directa acerca de lo que los estudiantes van haciendo con sus proyectos, porque en el sistema de universidad virtual trabajamos una formación centrada en proyectos. Entonces la gente va haciendo trabajos que tienen que ver con su ámbito laboral y ahí tienen una enorme ventaja porque van armando un portafolio de hecho de productos que han sido ya puestos en aplicación en lo que es el entorno, en el entorno de trabajo. Digamos que esta vinculación mucho más directa entre la academia y la parte laboral o profesional. Definitivamente. Ahora, ¿cómo, si se tienen también algún tope para el número de alumnos que son admitidos o también se abre a cualquier? No, realmente no hay tope porque aunque los grupos sí se controla el número de estudiantes para que la asesoría pueda ser más personalizada, de todas maneras la admisión puede ser pues mucho mayor, ¿no? Realmente la educación a distancia es una gran solución para la cobertura porque de muchas carreras que ahora la gente quiere, aspira, pero no hay lugar en las aulas, no hay, digamos, sobre todo en espacio, ¿no? Lo que tiene que ver con el espacio físico es lo que más se complica. Y aquí en este caso pues no tenemos límite, ¿no? Realmente para la atención, salvo los recursos humanos, pero que afortunadamente se puede ir abriendo dado que los diseños de los cursos ya están, ¿no? La plataforma ya está, entonces sí tienen muchas ventajas para poder ampliar la cobertura. Claro, maestra, lamentablemente el tiempo se nos terminó, pero por favor, la invitación a conocer más de esta oferta académica y cómo se puede accesar o acceder a alguno de estos lugares. Se puede entrar a la página de UDG Virtual para que tengan más información sobre todos los programas y que lo vean como una oportunidad, tanto las personas que trabajan como lo que hacen a lo mejor deporte de alto rendimiento, los artistas. Hay muchos estudiantes muy destacados que tenemos en el sistema que justamente ven en esto de estudiar a cualquier hora y a cualquier día de la semana, es una oportunidad. Muy bien, maestra Marilena Chan Núñez, jefa de unidad de programas estratégicos de UDG Virtual. Muchas gracias por habernos acompañado. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más noticias. ¡Gracias!